¿Sabías que no puedes medir un diodo de alta tensión para microondas como lo harías con un diodo común? Los diodos de alta tensión son componentes claves en los microondas. Si sospechas que el tuyo está dañado, medirlo correctamente es el primer paso para reparar. Pero no puedes utilizar la función de medición del multímetro porque no funcionará. Antes de hacerlo, hay un detalle importante. Si eres de las personas que te gusta reparar tú mismo tus equipos, debes tener en cuenta que el capacitor de alta tensión puede estar cargado y representar un peligro. Te explicaré cómo descargarlo para que puedas trabajar con tranquilidad. Antes de desmontar el diodo de alta tensión, debes saber que el capacitor de microondas almacena una carga eléctrica muy alta, incluso después de desconectar el microondas de la corriente. Si lo manipulas sin descargarlo, podrías sufrir una descarga eléctrica peligrosa e incluso fatal. Y si eso pasa, bueno, alguien más podría terminar utilizando tu microondas. Para descargarlo de forma segura, sigue estos pasos. Asegúrate de que el microondas esté desenchufado antes de comenzar. Utiliza dos destornilladores con protección plástica en buen estado para evitar riegos de electrocución. Si estás trabajando sobre una mesa metálica, coloca madera debajo del microondas para evitar que el cortocircuito se traslade a la mesa. Recarga ambos destornilladores contra el chasis del microondas para asegurarte de que estén en contacto con tierra. Con cuidado, introduce la punta de cada destornillador en los terminales del capacitor al mismo tiempo. Esto provocará un cortocircuito controlado que descargará el capacitor de manera segura. Toma precauciones adicionales. Usa calzado aislante y adecuado para trabajar con electricidad. Mantén las manos y herramientas secas durante el procedimiento. Una vez descargado el capacitor, puedes desmontar el diodo con tranquilidad. Para medir un diodo de alta tensión, necesitarás una batería o fuente de alimentación de bajo voltaje, preferiblemente de 9 o 12 voltios, un multímetro y por supuesto el diodo de alta tensión que quieres probar. Antes de medir, debes saber que el diodo posee un ánodo y un cátodo, tal cual se muestra en la imagen. Esto nos servirá para poder realizar correctamente las mediciones. Ahora procederemos a conectar el terminal positivo de la batería al ánodo del diodo. Colocamos el multímetro para medir voltaje continuo en la escala de 20 voltios. Medimos el voltaje en el cátodo utilizando el multímetro. Para esto colocamos la punta roja en el cátodo y la punta negra en el terminal negativo de la batería. Si el diodo está en buen estado, deberías obtener un voltaje más bajo que el de la batería, generalmente entre un 40 y un 60% menos. Por ejemplo, si usas una batería de 9 voltios, en el cátodo deberías tener entre 3.6 y 5.4 voltios. Si lo medimos al contrario, no nos debería dar ningún valor. Por cierto, si estás en Chile y necesitas diodos de alta tensión para microondas, te dejo un enlace de mi página web en la descripción. Dale un vistazo. Si al medir el diodo obtienes el mismo voltaje de la batería, significa que el diodo está en corto y no está funcionando correctamente. Por otro lado, si al medirlo no detectas ningún voltaje, significa que el diodo está abierto y no está funcionando. En ambos casos, el diodo deberá ser reemplazado. Si quieres aprender más sobre cómo medir voltajes con un multímetro como un profesional, aquí en pantalla te dejo un video que seguramente te va a interesar. Si este video te ayudó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!